Bueno, queridos hermanos y hermanas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, América Latina en general, bienvenidos todos al RudiCast, yo soy Rudi. Por más que nunca necesitamos recuperar la esperanza y la fe en la libertad. La libertad puede renacer en nuestras tierras, de eso estoy seguro. Hemos vivido bajo el yugo de dictaduras que oprimen nuestros sueños. Sofocan nuestras voces y arrastran a generaciones enteras a la desesperación. Pero no podemos permitir que eso sea nuestro destino final, no, no, no. La oscuridad del comunismo que ha despojado a nuestros pueblos de su dignidad y derechos más básicos no puede ser eterna. Hoy les hablo con la certeza de que no hay régimen que pueda apagar para siempre el fuego de la libertad. Hoy desperté con la noticia de que Mundo González Urrutia, presidente electo, reconocido por el Congreso de Diputados de España y su declaración desde Galicia de que su salida de Venezuela es solo, escuchen bien, temporal. Es un símbolo de esa esperanza. La libertad no abandona a quienes luchan por ella. Y aunque nuestros líderes se vean forzados a abandonar su patria, sabemos que sus corazones están firmemente anclados en la promesa de un futuro libre y democrático. Venezuela, como todos nuestros países en Latinoamérica, está destinada a resurgir y cada venezolano debe aferrarse a esa fe. En la frontera sur de Estados Unidos, la preocupación por el tren de Aragua no solo es una amenaza, sino también un recordatorio de cómo el crimen organizado y la corrupción exacerbados por estas dictaduras afectan a toda nuestra región. Esta banda no solo es el reflejo del colapso de un régimen que ha permitido que el terror y la violencia se apoderen de las calles, sino que también es una herramienta política usada para desviar, o mejor dicho, para avivar el miedo en la sociedad. Pero no debemos dejar que el miedo defina nuestra lucha. Debemos mirar más allá de las tácticas, del terror que ejerce el régimen. La justicia es más grande que cualquier arma o amenaza. El comunismo en Latinoamérica ha demostrado ser una herida profunda en nuestra historia. Un mal que destruye la economía, la moral y la dignidad de nuestras naciones. Nos han prometido igualdad, pero lo que nos han entregado es pobreza y represión. Nos han dicho que el poder está en el pueblo, pero lo que hemos visto es que el poder se concentra en las manos de unos pocos. Sin embargo, ningún régimen es eterno y ningún líder puede escapar del juicio de su pueblo y de la historia de sus pueblos. Hoy les pido que no pierdan la fe. Aunque el camino sea difícil y las noches largas, el amanecer siempre llega. Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los países que sufren bajo dictaduras están llenos de gente valiente. Y a pesar de los desafíos, siguen resistiendo la tiranía. Ustedes son la llama de la libertad. No están solos en esta lucha. El mundo está observando y sus voces están siendo escuchadas. Unamos nuestras fuerzas, unamos nuestras manos, nuestras voces y nuestras almas. La libertad siempre vence. Las dictaduras caerán. Y nuestros pueblos, todos, seremos los constructores de un nuevo amanecer, de paz, justicia y democracia. ¡Que viva la libertad, carajo! Mi gente, ya ganamos, ¿ok? De eso que no exista ningún tipo de duda, ¿ok? Ganamos, y no así como decía Capriles Chiquitito, no. Ganamos por paliza, ¿ok? Ganamos por paliza, ¿ok? Por paliza la ganamos. Ahora, cuando salió Edmundo de este foro, ofreció unas palabras cortas, las que conseguí acá. Pero escuchemos lo que dijo respecto a la voluntad del pueblo venezolano, ¿ok? Vamos a escuchar a ver qué fue lo que dijo Edmundo. Vamos a colocarlo acá en pantalla para todos ustedes. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. ¿Le tiemblan los tobillos y las rodillas al régimen dictador de Nicolás Maduro? Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión. Y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. ¡Upa, pa, pa, pa! ¡Upa, pa, pa! Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. Lo más pronto posible, cuando restauremos la democracia en nuestro país. O sea, entonces, primero se restaura la democracia, sale Nicolás, sale el régimen, sale Diosdado. Se restaura la democracia, vuelve Edmundo coronado, campeón mundial, peso pesado, por paliza, con más de 8 millones, 70 y pico por ciento de votos. Edmundo González Urrutia alza la mano en el ring, vencedor. Ok, se declara, le ponen el cinturón, ok, le ponen la medalla acá del cuello, le ponen el cinturón de oro, ok, al merecido ganador de las elecciones presidenciales este 28 de julio. Y Venezuela entera, y Venezuela entera va a salir así, eh. Venezuela entera, me disculpen que me emocione tanto, ok. Venezuela entera va a salir así, así mismo. Hoy ya amanece un nuevo sol en mi tierra, los ya nos canta en libertad en primavera. Y vamos todos a cantar. ¿Sí o no? Ya estamos cantando ya, ya estamos cantando. Y así se ve. Corazón vuelve a latir de nuevo, mi gente. Me gusta mucho esa parte. Cuando dice, del puente de Maracaibo. Los invito a todos a Venezuela, cuando caiga el tirano. Y escucho el moropo sonar. Bueno. Y ahí nos vamos todos a Venezuela, cuando caiga el régimen, a celebrar con ayacas, con arepas, con pabellón criollo, con tequeños, con la malta. Entre otras bebidas, entre otras bebidas van a ver. El agasajo va a ser una cosa de reyes, para reyes y reinas. El pueblo entero va a celebrar. El pueblo entero va a salir a las calles con sus banderas, con lágrimas, con los niños. Vamos a restaurar el país de pieza a cabeza. Y vamos a llenar de alegría, de amor, de bendición en las casas. Nos vamos a abrazar. Nos vamos a abrazar allí todos. Nos vamos a dar las manos. Épale, mucho gusto. No te conozco, pero bien ese abrazo, hermano. ¿Cómo no? Vamos a poder volver a salir otra vez a las calles. ¿Ustedes se acuerdan cuando en diciembre, en Venezuela, en muchos lugares, la gente, sobre todo en los pueblos y en los lugares más humildes, la gente en diciembre siempre dejaba la puerta abierta de su casa. Y ese 31 de diciembre la gente sacaba su sillita, la colocaba ahí afuera. ¿No? Claro, la gente más fina quizás no sabe de esto. No, pero no lo digo por mal, sino que lo digo, miren, eso es algo que yo extraño mucho, ese calor. Eso no se ve acá, donde yo estoy. No se ve para nada. Cosas como, por ejemplo, lo que yo vivía cuando sacabas tu sillita a la calle, estabas en la calle, todos los vecinos salían también, ok, esperando el fin de año. Y todo el mundo, todo el mundo quería salir corriendo. Apenas reventaba el año. ¡Pum! Primero de enero. Y la gente salía corriendo a la casa del vecino, a la casa del otro. Hermano, y de repente ellos tenían a su familia ahí que venían de otros lugares de Venezuela. Y reventaba el cañonazo, ¿no? Y venga para acá ese abrazo, ¿vale? No te conozco, pero bienvenido, ¿vale? ¿Ah? Hermano, hermana, mis amigos, los niños jugando, patinando, en las plazas, en una plaza Bolívar, ahí. Vámonos para la calle. Vamos a hacer un... Al otro día, al otro día, bueno, vamos a seguir a hacer un sancocho. O vengan para la casa mañana, ok, después del agasaje. O algunos amanecen, obviamente. Nah. Me fui soñando. Me fui soñando. Me acabo de dar cuenta que comencé a soñar. Ok. Me acabo de dar cuenta que comencé a soñar despierto. En una Venezuela maravillosa. Una Venezuela llena de amor. Como extraño, ¿eh? Eso. Bastante. Bastante. De las parrandas, las parrandas, ¿eh?